Bienvenidos a Nicaragua Investiga, gracias por acompañarnos en este resumen de noticias hoy viernes 5 de mayo del 2023. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal y así pueda acceder a todo nuestro contenido. Mientras el dictador Daniel Ortega sigue tensando las relaciones con los Estados Unidos, Nicaragua depende económicamente cada vez más de este país que se vuelve a consolidar como el principal socio comercial de Nicaragua. La embajada de Estados Unidos en Nicaragua publicó en su cuenta de Twitter que en 2022 el 61% de las exportaciones de Nicaragua se dirigieron hacia Estados Unidos, lo que representa un total de 5.700 millones de dólares que ayudan a crear empleos y oportunidades de negocios en todos los sectores de la economía nicaragüense. Y aunque el dictador intenta ocultar esta realidad tratando de fortalecer sus relaciones con China, Rusia e Irán, estos países ni todos juntos logran superar a Estados Unidos. La embajada estadounidense dio a conocer que las transacciones con China en 2022 fueron apenas de 36 millones de dólares. La importancia de Estados Unidos como principal socio comercial de Nicaragua no solo radica en exportaciones, también es un importante proveedor de productos, tal como lo reflejan los datos del Banco Central. Además, es el país de donde provienen el 80% de las remesas, que en 2022 significaron el 22.2% del PIB. El excarcelado político Félix Maradiaga fue elegido para recibir este 17 de mayo un premio internacional por su firme defensa de la democracia frente a la brutal dictadura de Daniel Ortega. El galardón Maradiaga lo recibirá en la 15ª edición de la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra, donde asistirán embajadores y activistas defensores de derechos humanos. Félix Maradiaga fue desterrado de Nicaragua hacia Estados Unidos el pasado 9 de febrero junto a un grupo de 222 presos políticos. Seguidamente, el régimen de Daniel Ortega los despojó de su nacionalidad. El ex precandidato presidencial de Nicaragua pasó 611 días en la cárcel en condiciones de aislamiento. La Organización Mundial de la Salud declaró este viernes 5 de mayo el fin de la pandemia de la COVID-19, que dejó más de 6 millones de víctimas mortales y el menos 650 millones de personas contagiadas en todo el mundo. La organización indica que es momento que los países comiencen a tratar al coronavirus como una enfermedad que llegó para quedarse y debe gestionarse como otras enfermedades infecciosas. La COVID-19 fue declarada por la OMS como una emergencia de salud pública mundial el 30 de enero del 2020. Sin embargo, en Nicaragua esta enfermedad no fue atendida como una emergencia. El régimen sandinista intentó aparentar que en el país no habían casos de personas contagiadas y mucho menos fallecidos. Pero un informe del Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción reveló que la dictadura sandinista habría ocultado de 6.000 a 9.000 decesos causados por la COVID en el periodo de marzo de 2020 a noviembre del año 2021. Gracias por ver el video.